El problema comenzó ahí cuando nos casamos, porque comencé a caminar en la vida mala, porque era tomar las fiestas, las reuniones, y mi esposo se portaba muy mal conmigo. Teníamos muchos conflictos, muchos problemas, me sentía tan triste, tan mal, y yo un tiempo quise morirme, quise matarme, porque sufría mucho. Entonces, buscando los canales, porque yo sé que en los canales, no los canales nacionales, sino en los canales así de los 48, me habían dicho que había canales cristianos, pero en una que estaba cambiando, encontré la 25.1, y eso quedó para mí, nunca más cambié el canal. Lo que me atrajo más de la Nuevo Tiempo fue todo, todo de la Nuevo Tiempo. Hay momentos que iba a la mañana, en la tarde, cuando tenía tiempo, antes de salir a trabajar a las 6 de la mañana, en la tarde, cuando venía a trabajar, me ponía a ver los hermanos, las hermanas, los jóvenes. Todo eso me cautivó de la Nuevo Tiempo. Pero el problema es que cuando mi esposo comenzaba a ver yo la 25.1, la Nuevo Tiempo, él no me decía nada al principio. Me dejaba, me dejaba, porque a él le gustaba ver su programa de fútbol, y otras cosas que le gustaba a él, que a mí no me gustaba, pero bueno. Entonces yo comencé a ver siempre la Nuevo Tiempo, y a él comenzó a llamarle la atención. Más cuando le dieron la revista, entonces mi esposo comenzó a ver lo que yo veía, en el Nuevo Tiempo, y la ciudadanía fue que cuando regresé con mi esposo, comencé a orar, a orar, a llorar, a alabarle al Señor, me levantaba en las madrugadas a orarle al Señor, decía, bueno, yo te lo entrego a mi esposo, tú harás la obra. Yo ya no hago con mis manos nada, como tú dices, mía en mi justicia, guarda tu espada, que yo haré lo mío. Entonces comencé a obedecer a Dios, a Jesucristo, y comencé a caminar en el Señor, y lo único que yo hacía era orar. Y ahora ya estamos los dos caminando, en su camino del Señor, y también ya estamos tratando de predicar, trabajar para el Señor, y estamos estudiando, y estamos contentos porque ya antiguamente, como era mi esposo, es muy diferente a lo que es como una persona nueva para mí, es como una persona que nos hubiéramos conocido recién. Y mi esposa ha cambiado totalmente, hasta su trato conmigo, hasta lo que él no me da mi lugar, ahora me da mi lugar como esposa, como la señora de su casa, y es más amoroso, y me siento feliz. porque tengo un nuevo esposo. El Señor me trajo un nuevo esposo a mi casa. Para mí, un nuevo tiempo, es para mí, un cambio total en mi vida. Creo que lo mejor que me pasaba es eso. El nuevo tiempo, para mí, significa madurar en la palabra de Jesucristo, porque ellos me guiaron, me enseñaron, y por eso ahora estoy convencida de que el nuevo tiempo me ayudó a mi esposo y a mí a que seamos unas personas nuevas. y las que me ha hecho,